La mejor página de sobres es FIFA Jackpot, como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres, elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a la liga de FUTRAF a ciegas Y esta vez toca repetir porque ha habido quejas ya que ahora se pueden hacer FUTRAF más tochos ya que hay jugadores más tochos Y bueno, como todos sabéis Cacho es un llorón y ha venido, ha venido He pedido la hoja de reclamaciones Correcto, ha pedido la hoja de reclamaciones y está aquí Voy a sacar la lista para ver cómo va la clasificación porque no me la sé de memoria Creo que va Máximo en primera posición, pero bueno Máximo Cuevas va al primero Correcto chicos, tenemos por acá la clasificación y Máximo Cuevas con 174 va en primera posición Así que bueno, estamos aquí en el FUTRAF ya Cacho, ¿estás preparado? Sí Pues dime un número del 1 al 5 para saber la formación La que no se ve es esta Y tú dirás La formación 3 La 3 1, 2, 3, ahí Vale, perfecto ¿Cuál es? 4, 4, 2, línea O sea, la mejor La mejor La mejor para hacer el FUTRAF Venga va, Cacho ¿Puedes elegir un jugador? Dime un número, por favor ¿Pero ya se ven o no? Sí, sí, ya los veo Vale, el Capitán número 2 Empiezas muy mal O sea, tenías a Kanteiv Y a Cuadrado de la Champions Estaba incluso Pjanic y Payet Y has cogido a Jonas Ah, el capitalazo Venga va Dime otro número Esta vez no lo voy a ver El 1 El 1, vale Le damos Uy, aquí puede venir Tocho Bueno Bueno, ha salido Dybalita de la Champions Aubameyang 89 Pero has cogido a Cutrone 89 Ni tan mal Pero no me da química, ¿no? No, hombre Con Jonas de la Liga No Venga va, dime otro número El 5 Bueno Pues has cogido a Skov Danés Del Copenhague ¿No? Es el Copenhague El equipo No sé ni qué equipo es Sí, el Copenhagen Que es Copenhague Vale Pues venga, dime otro El 1 El 1 Bueno Nabri No estaba mal No estaba mal La elección Pero me vale alguno o no No, de momento estás en la mierda Vale Dime un número ya El 4 Venga Abrimos Y el número 4 Es Iván Rakitic O sea Te podrían haber cogido a Pjanic Para darle a Cutrone Pero no Rakitic Pero de la Champions Ah bueno Entonces ya está salvado esto Correcto Venga va Vamos a darle a otro Te estoy haciendo variadas Las posiciones El 4 otra vez El 4 Vale Esto es el portero Bueno Kiko Casilla Ahí da una compenetración Con Rakitic De la hostia ¿Pero es de la Liga Santa Anderse Kiko? Sí, sí, sí Es el del Madrid Venga va Dime otro número El 1 El 1 Uff Bueno Las dan el clavo Marcelo Totti Sí Pero no se tocan ¿No? Bueno Pero es un Totti Y dan mucha valoración Ah bueno Eso sí Venga va Dime otro número El número 3 3 Vale Lo abro y Pinta mal Uy Héctor Bellerín Tampoco vale para Pero bueno Si sale un central español Te podría dar Venga va Dime Pues dale primero Y me dice si vale alguno Vale Venga Vale alguno o no Hay uno que te vale Hay dos que te valen Y uno que te vale Mucho Muy mal sería para no darle El número 5 Bueno Estaban Godín Que te vale Piqué Que te vale mucho Porque es español Y has cogido a Jiménez Que te da lo mismo que Godín Lo que pasa que Godín Era el de 91 Bueno no Bueno no está mal Bueno química con Rakitic Y con Marcelo Correcto Venga va Y el otro central Dímelo Vale Te valen todos Escúchame eh Con la oreja Bueno te valen todos Uno te vale menos Hay un icono Uy Hay un español que te daría mucha química Y está otra vez Godín Y hay uno del Barça Bueno 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 Es una locura Tú dirás Como digas El que no te vale Es para matarte El 1 Bueno Y con Ocambel Bueno bien bien Es que estaba Van Dijk Que te da con Bellerín Pero claro No es lo mismo Y estaba Ramos Godín Habían buenas elecciones De momento va muy bien eh Ciento Cuarenta Ciento cincuenta y uno Si no me equivoco ¿Cuál es el récord? 174 Venga va A ver si te vale de aquí algo Esto ya es el banquillo Esto es el banquillo ¿Qué es? No no Esto aún es el once titular Di uno No te voy a decir si vale o no vale El dos El dos Pues has cogido el que menos vale Porque Bueno No da igual Aguar De 91 De momento bien Bueno para la química Para la valoración Si 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 A ver Llevas ciento cincuenta y cinco Y tú hiciste ciento setenta Yo hice ciento setenta Si Venga va Mmm Portero suplente ¿Cuál era el portero que tengo? Tienes a Kiko Casilla Hay uno Aquí piensa que hay uno De 92 de media Las dejé a Champions Sí El número cuatro Escogí a López De 86 Venga me voy a ir a la reserva Fíjate voy a empezar al revés Es de tocho Venga va El cinco El cinco Bernardo Silva Bernardo Silva Que lo podemos poner Por Scott Y te da cinco más de química Ya tienes ciento Ciento sesenta No está mal Porque da con Da con Bellerín Siguiente Bueno Hay un Pequeño Vinicius A Vinicius normal ¿no? No 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 El tocho ¿El tocho? Sí 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 Y está Marcelo Totti ¿no? Sí Uf Vinny Y te daría con Rakitic y todo El tres Witzel ¿Cuál era Vinicius? El cinco Bueno aquí Elige uno va El uno El uno pues Pérez Que creo que es Enzo ¿no? Ah no Pablo Pérez Digo no se me parece a Enzo Pérez Pero bueno Como pone Pérez Venga va Otro A ver si te vale alguno Este se viene bien A ver Bueno Sí 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 Hay uno que te daría bastante Uno 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 te daría mucho El número dos Huminson No ¿no? No pero bueno Te sube la valoración por Nabri Que por lo menos Algo es algo Venga va Otro Cacho Este también es tochete Bueno Normalito Bien O sea Te puede valer alguno No sé El cuatro Pues ha escogido a José Callejón Que Sube aquí un punto Claro Porque da con Cutrón Claro Claro Con Cutrón y con Bellerín ¿no? Sí Pero Bellerín ya daba con Bernardo Silva Bueno pues Lo dejamos así Porque te ha subido todo Tienes 164 ¿Eh? ¿Y el récord me dijiste que es? 174 Uf Estoy cerca Dime un número No te vale ninguno El tres El tres Pues Digne If No te vale Lógicamente Porque es carrilero izquierdo Así que vacío Eh A ver A ver A ver A ver Ninguno creo El cuatro El cuatro Joel Matip Joel ¿no? Se llama Sí Venga va Vamos a por otro Cacho Bueno Hay un español que te vale Para química El tres Danilo De la lic Nada Vas muy mal ¿eh? Ahora Como no elijas algo bueno Bueno y ahora viene el plata Aquí no te vale ninguno El uno Pues Howard Howard Vamos a quitar este plata de aquí Que duele la vista ¿Vale? Ciento Uf 162 Has bajado ¿eh? ¿Por qué? Ah la valoración Claro A ver Aquí hay uno que te vale En principio El dos Bueno ¿Era ese? No Es tu Ani Yo creo que te valía mejor Este es Batsuagi A ver Que te sube 5 aquí 168 Has subido Cacho ¿eh? De golpe Uf Joder Estás A tope Tío Esto baja ahí Es que Bueno ¿Cuántas quedan? Una Es muy importante Esta elección ¿Eh? Pero ya está abierto Vale Eh Sí Ahora sí Hay uno Que creo Creo que te valdría mucho Me haría ganar Ponerte en primera posición No Lo veo difícil Pero Puede ser bueno El 4 Este no Ricardo Horta Joder Menudo Ébola 167 Vamos a subir valoración Ahora Este por acá Subir valoración Pero esto Me tendrías que dejar verlo Para colocarlo a mí Venga Te comparto pantalla Bueno chicos Hemos estado haciendo los cambios Cacho ha pedido el VAR Y se lo he aceptado Le he puesto la pantalla Para que vea Cómo podíamos ordenarlo Hemos llegado a 170 Pero un entrenador Premier O Liga Santander Le podría dar bastante Incluso uno de la Liga Nos Te podría dar Algo ¿Estás preparado Cacho? Ahora ya no Tengo opciones de ganar ¿O no? Hombre Si sube 5 Sí Si sube 5 puntos Es difícil que suba 5 Pero bueno Y si lo empatas Pues lo has empatado Lo vas a elegir antes De que salga Porque Bueno no Te voy a dar la oportunidad Sí pero por si acaso Se piensa la gente que no No pero es igual Ya está Si A ver ¿Lo has dado ya? Sí A ver Hay uno que te sube 1 Y dos Que te suben 2 O sea Te pondrías En segunda posición Empatado con la loca Con la loca Pues te digo El entrenador número 3 Joder Joder Ese no me vale No El que no sube nada Joder Bueno Bueno pues te quedas empatado Contigo mismo Muy bien Cacho Ah como bien Y te quedas en cuarta posición Porque Mikel sigue en tercera posición La loca en segunda posición Y Máximo en primera posición Pero tranquilo eh Que yo hice 153 Aquí lo veis 170 chicos Cacho Ni pidiendo el rebar Se supera O sea Totalmente Su footdraft máximo Es 170 No va No va a llegar más lejos Chicos Así que nada Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado mucho Que os suscribáis al canal Que os paséis por el canal de Cacho Y nada Nos vemos en la próxima chavales Chao Chao No va a llegar más lejos 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 No va a llegar más lejos